El plan de seguridad de diciembre estamos priorizando los componentes de seguridad en los barrios, en los mercados, en las paradas de buses, en las terminales de buses y en las inmediaciones a las subcursales financieras. La seguridad ciudadana en nuestro país es un tesoro que tenemos que proteger, que tenemos que preservar. Y el comandante Daniel nos insta siempre a estar como Policía Nacional a la par de nuestro pueblo. Lo más importante es la unidad con nuestro pueblo. Nuestro pueblo está esperándonos ahorita. Nuestro pueblo quiere que estemos con él en esta gran celebración. Estaría excelente porque así los delincuentes estarían como más altos, ¿verdad? Evitando quererle hacer daño al ciudadano. Sería perfecto, pero así como le digo, que esta iniciativa no sea solamente en temporadas de fiesta, que sea siempre. Lo que he visto está muy buena, excelente, está bien que anden en las calles, que anden recuerdando los mercados, las calles, y lo miro excelente, pues. Que siempre mantengan todo el tiempo la seguridad, ¿verdad? Porque todo el tiempo la necesitamos, no solo en este tiempo, sino que continúan, ¿verdad? Preservar y fortalecer la seguridad es la misión de la Policía Nacional para garantizar que esta temporada navideña y de fin de año transcurra en paz, tranquilidad y unidad para las personas, familias y comunidades de los 153 municipios del país. ¡Felices fiestas! Les desean los hombres y mujeres de Azul Celeste.